Hola amigos de YouTube, en esta presentación haremos un resumen sobre los niveles de seguridad informática según los estándares del libro Naranja. Los estándares del libro Naranja definen cuatro tipos de niveles, nivel A, nivel B, nivel C, nivel B. Siendo B el mínimo nivel y siendo A el máximo nivel. En esta presentación hablaremos sobre el nivel de la protección mínima, protección de acceso controlado, protección direccional, protección acenturada y la protección verificada. Haremos un resumen de todos ellos. Este estándar de los niveles de seguridad fue desarrollado en 1983 de acuerdo a las normas de seguridad en computador del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Hola, 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 libro Naranja. Es el nombre que se le pone a este estándar, o sea, libro Naranja. Los niveles describen diferentes tipos de seguridad del sistema operativo y se enumeran desde el mínimo grado de seguridad al máximo. Estos niveles han sido de desarrollo de estándares europeos ITC, ITC, y luego internacionales ISO y ETH. Cabe aclarar que cada nivel detiene todos los niveles definidos anteriormente. Es decir, si estamos en el nivel B2, esto abarca los niveles B1, C2, C1, D, que tienen que ser la mínima. Si estamos en el nivel C2, esto abarcará a los otros niveles que están detrás, el C1 y la D, así sucesivamente, de manera jerárquica. Empezamos por el nivel de seguridad D1. Este nivel es la forma más baja de seguridad. Esta norma establece que el sistema entero no es confiable, no se dispone de protección para el hardware. Y el sistema operativo no se compromete fácilmente, por ejemplo, en la autentificación. No tiene autenticación de usuarios. Y los derechos a la información, a la computadora, es sin autentificación. O sea, cualquiera puede ingresar. Un ejemplo es el sistema operativo MS-2. O, por ejemplo, y algunos sistemas operativos antiguos, de la época que no tenían autentificación de usuarios, ni nivel tipo, ni ningún tipo de seguridad. Acá tenemos un ejemplo bastante claro, la MS-2, del año 1981 al 2000. Que ya está en desuso, vean. Mayormente, casi ningún sistema operativo o sistema cuenta con este nivel de seguridad. Porque es el más mínimo. Nivel C1. Protección discrecional. Los usuarios de este nivel tienen igual nivel de seguridad. Pero la información o recurso de cada usuario es privado. Cualquier usuario no puede borrar, editar, eliminar o ver recursos de otro usuario sin autorización. Un usuario que tiene el recurso X, tiene la libertad de permitir el derecho de acceso a los recursos que desea y con qué permisos. Cada usuario ingresa con su contraseña al sistema y solo el administrador tiene el control total del sistema. Un ejemplo bastante claro de este sistema es el control de usuarios en Windows o en Genio Linux. Cada usuario, o sea, en una computadora se puede crear diferentes tipos de usuarios. Y cada usuario tiene sus propios recursos, su propia información, sus propias imágenes, sus propios archivos y sus propios datos. Así que un usuario no puede acceder a otro usuario. Y cada usuario ingresa con su contraseña y usuario al sistema. Como vemos, un ejemplo bastante claro es el de Windows. Pero existe uno o varios administradores que tienen el control total del sistema. Es decir, estos administradores pueden crear nuevos usuarios, autorizar, o sea, aumentar el nivel de los usuarios. Por ejemplo, puede convertir a un nivel de usuario normal en administrador. Y así sucesivamente. Pero cada usuario, aquí cada usuario estándar, puede configurar para que el otro usuario tenga acceso a sus datos. Aquí vemos un ejemplo. En el sistema de Windows, con nuestro usuario podemos definir los derechos y permisos de nuestro archivo a otro usuario. Este es un usuario, en su sistema, con sus propios archivos. Con sus propios archivos. Ya tenemos el total control de sus archivos. Y así como este usuario, puede haber otro usuario con sus propios archivos en un sistema. Y este usuario puede dar permiso a este usuario, por ejemplo, de que pueda ver este archivo. De que pueda ver, de editar. Y a la misma vez, este usuario puede permitir que este usuario tenga acceso a su archivo. Como vemos, este ejemplo claro se da en el control de usuarios de Windows. Esto se llama protección discrecional. Donde se requiere autentificación para ingresar al sistema, con contraseña. Nivel C2. Protección de acceso controlado. Este nivel añade características al nivel C1. O sea, al nivel discrecional. Los diferentes niveles de usuario tienen asignadas funciones específicas en el sistema. Aquí nos dice que existen diferentes niveles de usuario. Con funciones específicas en el sistema. El administrador del sistema puede permitir o autorizar qué usuario puede ejecutar ciertos comandos o acceder a ciertos recursos del sistema. En este nivel, los usuarios tienen la posibilidad de ejecutar algunas funciones administrativas. Las responsabilidades se van compartiendo entre los usuarios. Y se añade en este nivel la auditoría. Un factor importante de este nivel es la auditoría. La auditoría de seguridad. Esta auditoría registra cada acción que se realiza en el sistema relacionado con la seguridad. La auditoría también requiere autenticación adicional. O sea, cualquiera no tiene acceso a la auditoría. Tiene su propia autentificación. Como sabemos, la auditoría registra cada actividad que se realiza en el sistema relacionado con la seguridad. Veamos un ejemplo. Ejemplo. Un sistema con muchos usuarios de roles diferentes que es necesario segmentar y organizar de forma eficaz y segura en acceso a los objetos y tareas. Como sabemos, el nivel C2 es la protección de acceso controlado, que se divide en roles, en usuarios y roles. Por ejemplo, este usuario, otro alumno. Supongamos que este es un campus virtual de enseñanza. Este viene de ser el estudiante. Supongamos que este viene de ser el profesor. El estudiante, el profesor y el superadministrador. O sea, el que se encarga de administrar todo el sistema. Este es el usuario, el profesor, el sistema. El usuario tiene acceso a sus documentos. Coloquemos sus tareas, exámenes, etc. Y el profesor tiene acceso a lo que el usuario hace. O sea, para poder revisar sus tareas, sus notas, etc. Y además, el profesor tendrá algunos datos personales. Información dada por el superusuario. Y el superusuario tiene documentos privados. O sea, que se encargan de ocupaciones sobre el campus o privada. Sin embargo, este superusuario tiene acceso a lo que ve el profesor y el estudiante. Como vemos, como vemos, las flechitas tienen acceso. Esto se llama protección de acceso condolado como roles. O sea, se divide en varios roles. Como vemos, se agrega la auditoría de seguridad. Esta es la ventaja también que se haría la auditoría de seguridad. Para poder recitar, por ejemplo... Por ejemplo, con la auditoría de seguridad se recitan las acciones que realiza, por ejemplo, el estudiante. El profesor. Y ahora vamos al nivel B2. Se movió, se movió. Se movió. Estábamos aquí. Aquí está. Estamos en el nivel... Ceros. Protección de acceso condolado. Pasemos al siguiente nivel. Nivel B2. Protección estructurada. En este nivel se requiere que todos los objetos del sistema estén etiquetados de manera jerárquica. Los recursos como discos, archivos, terminales... Pueden tener asignado uno o varios niveles de seguridad. Los usuarios no solo necesitan el control de acceso discusional obligatorio. Sino también un control obligatorio según etiquetas. Las etiquetas dependen de la política de seguridad determinada por el sistema administrador. Que clasifican sujetos y objetos en niveles de seguridad. Que deben estar basados en una interpretación clara y formal. Aquí los objetos del sistema se encuentran etiquetados de manera jerárquica. Las etiquetas... O sea, los objetos pueden ser, por ejemplo, la información, los archivos, los discos, terminales... Con diferentes niveles de seguridad. O sea, los usuarios no solo necesitan de una autentificación por vuestra seña. Sino también un control obligatorio administrado por un superadministrador. O sea, por ejemplo, un disco duro puede estar clasificado por un nivel de seguridad que solamente los... Por ejemplo, que solamente los... Los ingenieros, por ejemplo. Los ingenieros pueden tener acceso a ese sistema. Y el usuario que accesa a eso, o sea, necesita primero que el administrador le dé acceso por etiquetas para poder acceder a ese disco. O sea, el acceso jurisdiccional solo le servirá para ingresar al sistema. Pero no nos da un control total de su... De la información. Sino que se basa en el sistema administrador. Y puede cambiar... Y configurar los permisos. Veamos un ejemplo. Ejemplo, en este nivel de seguridad se utilizan sistemas multinivel... En este nivel que nos hacen información altamente confidencial como el gobierno militar. Aquí vemos... Sujetos y objetos. Ambos... Son vistos... En niveles de seguridad. En un sistema de control acceso. Y este se basa en una política de acceso... De control formal clara... Claro y formal. Y aquí vemos que asistifica a los objetos y sujetos en niveles de seguridad. O sea, tiene con... O sea, le da con... Se le da la configuración... De qué usuario puede acceder a ciertos... A cierta parte de la información. Y así mismo, los sujetos necesitan... De la... Autentificación discrecional. O sea, por contraseña. Por ejemplo, este usuario de acá... Ha sido bloqueado... Por el nivel de seguridad del control de acceso... Por etiquetas. Así tenga la contraseña... No podrá acceder... A esta impresora, por ejemplo. Porque... Todo el control está basado... En el sistema de control acceso... Por etiquetas. Que se basa en la política de acceso. ¿Quién es el que entiende en la última palabra? ¿Qué sujetos puede acceder... A cada objeto? Y esas acciones pueden ser... Leer, escribir, crear o eliminar. Como vemos... Todo esto se basa en la política de acceso. Ya no... En el control discrecional. O sea... El control discrecional es parte. Pero el nivel de seguridad... Depende de la política de acceso. De control total. O sea... La protección estructurada es mayor. Tiene un nivel más alto... Que todos los anteriores. Y además... Engloba... A los niveles anteriores que vimos. El nivel... El nivel... C1, C2... B1... Veamos al siguiente nivel. Veamos el ejemplo. Aquí vemos un ejemplo claro. El nivel C1, C2... Del nivel B2... Que vimos anteriormente. Este vendría a ser el nivel B2. Vamos a subir... Puedo abrir bien... B2... Este vendría a ser el nivel C1... No me va a dar bien el teclado... Para decir esto... Por el mouse... A ver... C1... Ahí está... Tiene este el C2... El C2... Tiene que ir bastante mal con el mouse... Ya... Este viene a ser el nivel C1... El nivel C2... El nivel B2... Y el nivel B2... En el nivel C1... Aquí dice... Las autorizaciones... Las autorizaciones... Las autorizaciones... Se basan en permisos de usuario o grupo... Cero conocimiento... Cero conocimiento de la sensibilidad del objeto... O sea... O sea... Solamente requieren... De autentificación... Para desarrollar los datos... Como vimos... En el nivel de seguridad discrecional... Aquí vamos al nivel C2... Las autorizaciones... Se basan en permisos... En permisos de grupo... El usuario es parte de un grupo... O sea... Como vimos... Se definen... Se definen roles... O sea... Que los usuarios... Se definen en roles... Y dentro de esos roles... Puede haber varios usuarios... O sea... Puede haber varios grupos... De definir un rol... Y así sucesivamente... Sin embargo... Necesitan... Del control discrecional... Para acceder a los datos... O sea... El control discrecional... Es importante... Aquí... Es importante... Y el nivel B2... Como vimos... Acá dice... Las autorizaciones... Se basan en permisos de etiquetas de objetos... Usuario-grupo... O sea... En el nivel B2... Engloba... En el nivel C2... Y en el nivel C1... O sea... En una empresa... Se definirán... En grupos... En roles... Luego... Entrará... Para tener acceso al sistema... Necesitará el control TAC... O sea... El control de usuario... O sea... De identificación... Por ejemplo... Con contraseñas... Y... Si pasa... Si... Si el sistema está basado en el control MAC... O sea... En el nivel B2... Tendrá que... Pasar así... De aquí... Hacia acá... Y aquí... Dependerá de la etiqueta... O el LAVER... El OPETRO... Que tiene... Que tiene... Otro nivel de seguridad... Compuesto por el sistema... De... De control de acceso... B2... Se pasa... Luego de pasar por... Por su contraseña... Tendrá que pasar por este nivel de seguridad... Seguridad... Que también son reglas... Como vimos en el anterior... En el anterior diapositiva... Tendrá que pasar por este nivel de seguridad... Luego de haber pasado... Por este nivel de seguridad... Si tiene los permisos... Podrá acceder... A la información... Según las reglas definidas... Por aquí... O sea... El nivel de seguridad B2... Tiene más capas... Tiene más capas para crear información... Más capas... Por el cambio... El C2... Tiene solamente... Tiene menos capas... Como vemos... Y el nivel DAC... Solo tiene una capa de acceso... Nomás... Como vemos... Por lo tanto... El nivel MAC... Tiene mayor nivel de seguridad... Aquí vemos... Aquí... La imagen de aquí... Está bastante claro... Voy a borrar los... Voy a borrar la tinta... Está allá... Vamos a continuar con la imagen... Aquí como vemos... Esta imagen está bastante clara... Voy a borrar la tinta... Ups... Se cerró... Se cerró... Ups... Se cerró... A ver... Vamos a ver... Estamos en el dispositivo... No sé siquiera está... Se... 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 No... No... Bueno... Y volvemos a la imagen. Aquí como vemos, la imagen está bastante clara, y ahora pasamos al nivel A, protección verificar. Este nivel, es el nivel más alto, según el estándar del libro naranja. Este nivel va más un paso allá del nivel B, del nivel B que vimos anteriormente, se repasaba por tres capas, e incluye los niveles de seguridad anteriores, todos los niveles de seguridad anteriores que vimos, se incluyen. En este nivel se utilizan métodos formales matemáticos, el diseño, control y verificación del sistema para mejorar la seguridad, se añade mejor convicibilidad con un análisis formal y demostración matemática de que se cumple con el modelo de seguridad y sus especificaciones de diseño del sistema. Le damos un ejemplo. Por ejemplo, los canales encubiertos utilizan métodos criptográficos para el cifrado de la información, y el hardware, el software, están directamente protegidos en un lado. El nivel de opción verificada, como vemos, contiene los niveles más altos de seguridad. Sin embargo, añade algunos métodos para mejorar la seguridad, o sea, para asegurar que la información esté totalmente segura. Un único método, por ejemplo, es el método criptográfico. Como vemos aquí, se encarga de cifrar la información con una clave cifrada. Y todo esto de acá es un canal, como vemos acá en canales encubiertos, que envían la información cifrada hacia otro lugar. En el otro lugar es descifrado, según la llave cifrada. Y también dice que el hardware de software está debidamente protegido durante los instalados. Como vemos, este nivel de seguridad es el más alto de todos. Conclusiones. Como conclusión, podemos decir que estos niveles de seguridad informática, desde el nivel C1, C2, B y el nivel A, son una guía elaborada para clasificar el nivel de seguridad de un sistema. Los fabricantes de equipos y desarrolladores de software pueden implementar mejoras o pueden anticiparse en el diseño del modelo de seguridad de su sistema. Desde nuestro punto de vista como comprador, podremos tener una mejor idea clara del tipo de sistema que necesitamos, y estar seguro que el sistema cuenta con diferentes niveles de seguridad. Cuando manejamos información sensible o confidencial, necesitamos un sistema capaz de hacer protección adecuada y adicional. A mayor grado de confidencialidad de la información de un sistema, el nivel de seguridad también debe poder cumplir con la equilibración del diseño del sistema. Bueno, esta guía es solo una guía, o sea, el estándar de Libro Naranja. Depende de cada sistema el cómo aplicar un método de seguridad, pero destea el nivel de requisitos que se ponen en cada nivel expuesto en el nivel de seguridad informática. Como vemos, los estándares que se aplican según el Libro Naranja son solamente estándares. cada sistema, empresa, institución debe utilizar los métodos adecuados que se adapten al nivel de seguridad especificado por Libro y Están Naranja. Por ejemplo, puede emplear CityWise, antivirus, contraseñas y diversos métodos para proteger la información, según la confidencialidad de la información. Por ejemplo, la confidencialidad de la información no es el mismo de un colegio que del gobierno. por ende deben ser tratados de acuerdo al método específico que se adapte para proteger la información. Esto ha sido todo en esta presentación de este resumen. Hasta pronto.